Mi querido amor Mi querido amor Déjame tener la ilusión De creer que un día y un día serás Que me llegarás a amar Cada instante Que a tu lado puedo yo pasar Yo quisiera Detener el tiempo en su correr Mi querido amor ¿Cómo puedo hacerte comprender? Que te quiero solamente a ti Necesito tu calor Oh, 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 oh no puedo yo pasar yo quisiera detener el tiempo en su correr mi querido amor como puedo hacerte comprender que te quiero solamente a ti necesito tu calor lalala lalala